Hace tiempo que no salgo a bailar con vos ¿Qué estás haciendo para liberarte de a poco de este sufrimiento? Vamos a ponerle movimiento al cuerpo Vos huracán, yo con mis pasos telúrico No estoy cansado de andar Estoy cansado de quedarme quieto Y abrace en la casa Y póngase a bailar Que aquí no vale en cara larga Ni la resignación por hoy No doy la vuelta siniestra Y mi derecha es patética Quiero bailarte de frente Son mi horizonte y mi referente Y siempre que me acuesto en tu pecho Evidentemente soy tu occidente El poniente es replandeciente Atrás de la curva de tu cintura Y abrace en la casa Y póngase a bailar Que aquí no vale en cara larga Ni la resignación Por hoy, solo se vale bailar Aunque se despichetere, solo se vale bailar Hace tiempo que no salgo a bailar Con vos Adiós 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 Adiós